México es un país donde todo es posible. La mayor impunidad tiene lugar en este territorio. Cuando usted menos espere ser sorprendido, acá le saldremos con una nueva, un fíjese que sí es posible ir más bajo. Un segundo al mando, un tipo con antecedentes de presunto homicidio, fue condecorado en el periodo del expresidente Felipe Calderón como el mejor policía de México. Hablamos de Luis Cárdenas Palomino. Como segundo de la Agencia Federal de Investigaciones, tenía como tarea acabar con la violencia generada en territorio nacional por la delincuencia organizada. Nunca lo logró porque, de hecho, según recientes revelaciones, era parte de la delincuencia organizada. Estas revelaciones sobre el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública procesado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico mexicano, junto a las revelaciones de Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, fueron dadas a conocer en una investigación de The New York Times. Esto por recibir presuntamente sobornos a cambio de proteger al cártel de Sinaloa. Le digo que en este país todo puede suceder. Justamente los que deberían haber erradicado el grave problema, coadyuvaron para fomentarla, según las recientes revelaciones. ¿Qué implica esto en un país de los cientos de miles desaparecidos y asesinados en la era de Calderón? Palomino, Pequeño, García Luna eran hombres del expresidente. Este ha dicho una y mil veces que él no sabía nada. El tiempo pasa y las huellas, las pistas, todo avanza hacia el mismo exmandatario. En sus redes sociales, tras develarse la noticia, este se abstuvo de comentar una sola palabra. En cambio publicaba sobre la situación de Cuba y de sus allegados, nada. Todos los caminos llevan a Roma y es inevitable pensar que Calderón Hinojosa no estaba enterado de la situación. En cualquiera de los dos panoramas queda absolutamente mal. Por un lado, si tenía conocimiento, debería ser juzgado por este y otros presuntos delitos, como la ola de muertes y desapariciones que fueron ejecutadas en su era, bajo órdenes y estrategias policíacas derivadas de su fallida guerra contra el narco. Pero si no sabía, como él aseguraba, estamos hablando de un hombre sin autoridad para gobernar de nuevo. Y aún así, quiere hacer un partido. ¿Cómo algo así bajo sus argumentos pudo suceder en frente de sus narices y ni siquiera notarlo? Mejor que nos explique Felipe Calderón.